La verdad eterna son cosas valiosas. ¿No es esto un dualismo que predicamos desde nuestras mismas iglesias? Y aún así lo creemos y lo defendemos. Igual que hicieron los cátaros. Al estudiar las actas de la Inquisición, descubrimos que fueron las acusaciones lo que dieron la mala fama. Pero el problema es a quién vamos a creer. La historia es escrita por los que vencen. Creo que la historia de Cataluña hubiera sido escrita de forma diferente si otros lo hubieran escrito. Lo mismo pasa con la historia de Oc, del país de Oc. La historia de los cátaros. ¿Quién la escribió? ¿Los cátaros? No. Sus libros fueron quemados. Cientos de personas murieron en las piras de fuego. Su memoria fue borrada totalmente. Y lo único que llega a nuestras manos es lo que la herejía ha establecido. Ahora, debemos dar gracias a Dios que la verdad muchas veces es vindicada. Alguien dijo que estos hombres fueron ejecutados por creer en la verdad. Y tal vez esta verdad ha sido de alguna manera vindicada a través de historiadores serios que han vuelto a reabrir el caso gracias a documentación que hasta ahora no se había encontrado. ¿Qué se había encontrado de los escritos cátaros? Literalmente cuatro documentos. Ana Brenón, en un pequeño libro que escribió hace algún tiempo, ahora, los establece aquí. Los cátaros hacen una pureza absoluta. Ana Brenón fue la cabeza en jefe del departamento de estudios occitanos y cátaros en Toulouse, en la Universidad de Toulouse y en Carcasona. Uno de esos documentos son las homilías de Urcañá. Aquellos que estudiáis catalán seguro que os suena como el primer documento catalán. Nos lo informan así en los libros de texto desde el Instituto. Estas homilías son, de hecho, un documento cátaro. Unas homilías cátaras. No se nos había dicho eso. Al igual que no se nos había dicho que en ese documento las citas de la Biblia no pertenecen a la versión latina, usada por la Iglesia romana, sino a una versión escrita y emusí, el catalán antiguo. Una versión que no era traducida de la latina, sino que era muy cercana al texto griego. Una de las fotografías que tenemos en la exposición es de la Biblia cátara. Un estudio cercano al texto nos va a mostrar que esta Biblia fue traducida directamente desde el texto Receptus, el mismo texto griego que fue usado para traducir nuestra querida reina Valera, o la Biblia de Italia, la Biblia de Alemania, de Lutero, o también la Biblia inglesa, la King James. Por lo tanto, una de las cosas que es vital para entender en nuestro estudio del catalismo es que estos hombres leían la Biblia, no se dejaban guiar por los preceptos y las voces papales, y ahí empezaron sus problemas. De hecho, ellos creían que nada bien la Eucaristía que fuera carne y sangre, como tanto hemos escuchado de la Iglesia Católica. Más bien creían que la cena del Señor era pan y era vino, y que debía ser muestra de un simbolismo de lo que significaba. Es cierto que ellos creían algo extraño, seguro habéis oído hablar del Consolamentum. Era una especie de acto que acontecía justo antes que uno de esos hombres perfectos iba a morir. Los ancianos de la Iglesia Cátara se acercaban a él, ponían las manos sobre él, lo que llamamos la imposición de manos, y oraban para que recibiera el Espíritu Santo. Era el bautismo del Espíritu Santo. Personalmente, y yo como bautista que soy, no creo que esta fuera una buena interpretación de la Escritura. Pero sí puedo entender que eso estaba pasando en el año 1000, antes de que la Reforma Protestante aconteciera. Antes que los conceptos del dispensacionalismo bíblico como hoy lo conocemos, fuera desarrollado por los teólogos. Estos hombres y mujeres interpretaban la Biblia literalmente. Y de esta manera hicieron cosas que tal vez hoy puedan resultarnos extrañas, peculiares, o podríamos incluso no estar de acuerdo con ellas. Pero en ningún momento debemos decir que eran herejía o algo en contra de la Biblia. Sí, es cierto. Dijeron que el Papa de Roma era el mismo anticristo. Y establecieron que la Iglesia de Roma se había corrompido a tal punto que representaba a la mujer que representa Apocalipsis, capítulo 17. Eran acusaciones falsas. Eran acusaciones fuertes, pero acusaciones verdaderas. No sé si es en el libro de Cervantes, cuando el buen Quijote dice, ay Sancho, con la Iglesia nos hemos topado. Y eso es lo que le pasó a los hombres cátomos. Se toparon con la Iglesia y con el Vaticano. La cruzada alvigense no fue una cruzada para defender de la herejía al cristianismo. Fue el cristianismo luchando contra el cristianismo por intereses totalmente económicos. Los verdaderos historiadores nos dirán que la zona del Languedoc, zona de Occitania, era zona rica, comparada con la zona más pobre del norte de Europa. La conquista por Montfort fue realmente una conquista por motivos económicos. Y eso está bien registrado en los libros de historia. Ahora, me gustaría, si me permiten, leer dos documentos que creo que son muy, muy explicativos de lo que estoy diciendo. Es un documento escrito por un hombre llamado Evergreen, posiblemente de la ciudad de Stringfield, a otro hombre llamado San Bernardo, como lo conocemos. En aquel entonces, Bernardo de Claraval. Esta es una carta que escribe al San Bernardo con susto, con temor, porque el grupo de los cátaros estaba creciendo en toda Occitania. Mientras que la iglesia católica disminuía, los buenos hombres crecían. Y permitirme leerlo y, de esta manera, escuchar lo que los cátaros decían.